Música Mi fong pero me ama a maleng Mi fong pero me ama a maleng Mi fong pero me ama a maleng Dilele bien más solo Solo hay malo chatoare junge Te me pabe Llega en chau de kachama Soy yo a chare muy bien Nena enduji Cengía y a tune Tetele gara sase busa y me chanade tu Na taike a la dude Yaan sugo khan la ara Paesa yua a apu Na khen pupul eve thaka Mudalala tone tu gongaxau lo Mabeshi ya trengera Ni zelen ya sa khaan Ma cha bao malahao lo Nisho khe twamiyaya mea La cara es de nuestro Señor La cara es de nuestra vida Y de nuestra vida La cara es tuya Las personas uramas en la vida La cara es tuya La cara es tuya En fin de la vida Y..., lo que Dios teonymos La cara es... La cara es nosotros La cara es tuya Y... Sonidos Como tú te�� ¡Suscríbete al canal!